Buenos días, andamos revisando pilas, barrilas, los adaptadores personales. Con la finalidad de controlar la propagación del zancudo, principal transmisor de las enfermedades del dengue, psique chikungunya, la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Ocicala, inició la campaña de fumigación y abatización en el casco urbano de la ciudad, donde se ha presentado al menos un caso sospechoso de dengue. Bueno, este día hemos tomado bien como unidad de salud hacer actividades antivectoriales aquí en el municipio de Ocicala, prácticamente en barrio El Calvario y parte de barrio San Rafael. Como hay que recordar que empezó lo que es la época lluviosa, ¿verdad? Entonces es un poquito más fácil de que los criaderos de zancudo tiendan a aumentar. Se andan haciendo actividades como lo es abatización, revisando objetos inservibles, dándole educación y consejería a las familias de que los objetos inservibles los mantengan, los saquen al carro de la basura, ¿verdad? Para evitar lo que son los criaderos de zancudo. También se anda con la campaña de fumigación casa a casa, que esto tiende a eliminar los zancudos que ya están adultos dentro de la vivienda. Por otra parte, los pobladores de Ocicala se sienten agradecidos por la jornada de prevención del dengue. Tal es el caso de don Justiniano García, que mostró su positivismo y apoyo a la realización de la campaña. Se dice que esto es para la cuestión de la salud, que no hagan agua. Yo siempre aboto los que tengan agua, si hay una llanta me ando fijando y que llueva, porque cuando llueve es escaso, porque es bueno para la salud, porque ahí viene sale el zancudo, y entonces vienen las epidemias, y yo pues estoy de acuerdo en esto. Y yo siempre las pilas de mantener lavadas para que en realidad no haya larvas, y le echo lejía, si no se le llena uno de larvas. Las autoridades de salud hacen el llamado a la población en general a tomar en cuenta las recomendaciones y acciones para combatir el vector en esta época de lluvias, para evitar que los miembros de sus familias sean afectados. Hacerles la recomendación, verdad, de que se mantengan vigilantes de sus dolares, que eliminen todos los objetos inservibles, botellas, tapones, llantas, y también vasos descartables que hemos encontrado bastantes en las casas ahorita, que como ha caído la lluvia, están llenos de agua. Entonces ahí es un peligro para los criadores de Zancudo, va a que se pueden aumentar, y todo esto, lo que es el dengue, viene a afectar lo que es la salud de todas las personas. Todos estamos expuestos a padecerlo, pero también todos tenemos la responsabilidad de contrarrestar los casos de dengue que se puedan dar en las comunidades, más que todo en Ocicala. Se le recuerda a la población la importancia de continuar eliminando los criaderos en los hogares. El dengue, zika y chikungunya se puede prevenir y controlar, con ayuda de todo. De esta manera cuidar a los niños y personas de la tercera edad, ya que son los más vulnerables para contraer la enfermedad. Con imágenes de Saúl Amaya, Neustalí González, Noticiero Telemas.